Dios le bendiga pastor pues les doy gracias a Dios por estas enseñanzas porque son de de mucha bendición este veo aquí como necesitamos ser discípulos para poder hacer discípulos necesitamos restaurar el culto familiar nuestras vidas y así podremos salvar al mundo se hará la evangelización mundial Amén 먼저 우리가 우리 가정에서 예배 회복해야 된다고 Amén 그리고 제가 만약에 다른 제자를 세우고 싶으면 제가 먼저 제자 되어야 됩니다 제가 먼저 제자 되어야 되고 다른 제자 세울 수 있습니다 Amén 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 eso es todo ok ok 우리 lady restaurar primero nuestras vidas este nuestros corazones para poder llevar esa palabra de sanidad al mundo 그리고 우리 먼저 회복하고 다른 사람한테 복음을 전달할 수 있습니다 이상입니다 목사님 Mike 목사님 안 뚫립니다 목사님 Mike 안 뚫려요 목사님 ok lady 잠깐 포럼 해주세요 Amén necesito restaurar mi culto familiar con mi familia 먼저 우리 가정 안에서 예배 회복 해야 됩니다 음 micrófon ley el micrófono si necesito restaurar mi culto familiar que es empezar con mi familia en mi casa en mi hogar aunque sé que satanás pues se va a levantar verdad porque no le va a gustar también necesito ser una muy buena discípula para poder disipular a los demás porque ahora entiendo que dios nos ha dejado nos ha encargado a ser discípulos de este mundo Amén Amén Ok Andrés Sí, pastor, Dios te bendiga Andrés Sí, bueno Mi foro es Mi foro es de que No puedo Primero para ser discípulos Debo convertirme en un verdadero discípulo Y como segundo punto Debo disfrutar de las bendiciones de Manuel Sí, bueno Sí, bueno ¿Una persona más? Yo, Miguel. Amén, pastor. Miguel Alberto, bendiciones. Bendiciones. Muy pendiente de lo que decía el pastor. Primero tenemos que restaurar el culto en familia, que no va a ser fácil, ¿verdad? Para poder quebrantar el poder de las tinieblas y todo comience a funcionar como Dios lo ha previsto. Y el otro punto que me llamaba la atención es el asunto de que para ser discípulos tenemos que ser discípulos primero. Tenemos que aprender. Pero, bueno, me traduce y ahorita le sigo. ¿Observo? Bueno. Sí, puedes ir. Sí, hermano. Bueno, observaba yo en la enseñanza del pastor que tenemos que hacer con diligencia el camino de salvación. Por el cual nosotros nos vamos sujetando a ser discípulos y también por medio del cual nosotros vamos restaurando el culto a Dios. Y, bueno, yo voy a decir algo, ¿verdad? Que quizás incomode a algunos hermanos, ¿verdad? Pero estamos en varios grupos y no vemos la participación de otros hermanos haciendo el camino de salvación. Porque yo creo que si el pastor lo está observando. Es porque Dios está mostrando, ¿verdad? Que no estamos siendo obedientes o no estamos siendo discípulos para poder ir y hacer discípulos. Porque no estamos siendo obedientes en primer lugar para nosotros, ¿verdad? Para poder disfrutar del camino de salvación y poder llevarlo a las demás personas. Con las siete bendiciones que nos comparte el pastor Lee, estamos fortaleciendo una vez más, ¿verdad? El hecho de sabernos, hijos de Dios, tomar confianza en que estamos respaldados por la palabra de Dios. Eso es mi forma. Y, por último, siete bendiciones que nos comparten a nuestra vida. Eso es mi forma. Amén. Todos los escuchados. Gracias. Gracias. ¿Todo bien?